Hey, distrito fan tío, sin igual Y al al play, correcto, conecto con Héctor, con Lorenzo os convenzo con donos condensos Pongo rectos como mi grupo y su trayecto, te doy en forma de proyectil, mi proyecto selecto No paso por lo alto un defecto, en efecto, llego desde abajo y te afecto En directo mi dialecto más allá de un aspecto, pero pon otro gesto, coño yo traje esto Pues ayer te hiperso, si no te hiperso, si tienen un problema, pues mejor alejalo Están en mi pompa o están en mi contra, yo les contrarresto y me los jalo Perfecto, soy el prospecto, mi mierda a la oscura, da igual si le en el prospecto Desde el recoveco, otro recorrecolecto, por cierto, algo al respecto, pa, dejalo Si, esto es sin igual, 2011, ok, distrito fan, Murcia, Palma de Mallorca, Master produce el beat ¡Gracias! 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 Soy ese nostálgico, que no nos quieren joder No tengo nada ni nadie en que creer, curas no me temaron, por eso católico Debo sernos un de hechos que el mundo se quieren comer No pido más que respeto en el escenario y fuera de él Y es que no lo veis, esta isla es tan crisis, representa más batallas que los verdaderos Ok, frenesis, cabillea, distrito fan tío, sin y sin y sin igual tío Soy de los noventa, busco ser un grande de mi quinta, yo doy color y punto, tú dime que pintas No sé quedar en un susto como insistas, mucho más odio que amor a primera pista Lo formo firme, mi favor para que el cartílagos exígenos lo máximo hasta quedas sin oxígeno Van de bling, bling, blingos, esto es hardcore Pígalo Si a punto doy en el blanco como un francotirador La detonación de tu nación, dile a tu posi que respete mi posición No es fasión, es fusión, danzís con skis haciendo alusión a la ilusión Rechace, tu petición es lo que Javi trajo Si vienen de suplidos vuelven cabipajos En este camino no existen atajos Dime mi vida a mi en tu party, soy mi partidazo